Hola, buenas noches. Gracias por tenerme allí con ustedes. Un auténtico honor tenerle hoy aquí en Los Intocables. Don Orlando, la verdad que se está viviendo una situación límite en Venezuela ante la decisión de Maduro de no abandonar el poder y sobre todo ese apoyo internacional por parte de los Estados Unidos, pero también se está viviendo una situación un poco lamentable desde España, que Pedro Sánchez no se decide apoyar directamente al nuevo gobierno venezolano. ¿Cuál es su opinión? Bueno, la reacción de los gobiernos proizquierdistas era de esperarse. Han sido todos los que se han negado a reconocer la presidencia de Guaidó. Perdón, ¿me están oyendo bien? Perfectamente. Vale, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que Venezuela está viviendo ahorita un limbo político muy delicado, pero donde indudablemente los resultados están a favor del presidente Guaidó. ¿Por qué? Porque la tiranía no solamente ya agotó todas las posibilidades que tenía de sostenerse en el poder, con el engaño, ya no tiene el dinero para regalar, ya perdió los petrochulos que estaban alrededor, libando del petróleo venezolano, ya todo eso desapareció. Y el mundo comienza a darle la espalda porque recordemos que hay ahora, afortunadamente, a pesar de que a uno le parece que actúa lento, tarde, segato, pero hay una observación internacional, hay una veeduría internacional y justicia internacional, hay un tribunal de la Haya, hay un estatuto de Roma, y todo eso, todo eso está, afortunadamente, con los medios modernos documentado y conspira, además, contra el futuro de la tiranía. Luego, lo mejor que les puede ocurrir a ellos es aceptar la amnistía y negociar. Maduro se cerró las puertas al enfrentar a Estados Unidos, al menos diplomáticamente, porque ahora, entre 48 y 72 horas quedan para que Maduro decida si va a asaltar con sus comandos la embajada norteamericana, ¿verdad?, y va a repetir un vengaje aquí o allí, perdón, o se va a venir a una negociación. Don Orlando, me está, tengo aquí en la mesa, me acompañan cuatro personas más, y me están escribiendo preguntas para que yo le haga, o sea, ¿por qué el gobierno, el ejército de Venezuela, me están diciendo directamente no tiene los cojones para acabar con Maduro? Porque la cúpula, la alta cúpula, el alto mando, está embarrado de dólares de sangre y de dólares del narcotráfico, y después está, fueron 20 años, más de 20 años de engaño, de desinformación, de esa propaganda terrible que acostumbran los regímenes comunistas, y además una presencia severa del castrismo en el territorio venezolano. Bueno, no olvidemos que Venezuela es hoy día una colonia cubana, Venezuela no se pertenece, y el régimen de Venezuela es un régimen payaso, titiritero, que pertenece a Raúl Castro y a toda esa estructura terrible que los castros sembraron en Cuba, y que él logró por fin exportar a tierra firme, después de mucha sangre, en todo el continente, a Venezuela. ¿Y cómo está actuando la policía secreta, bueno, sobre todo los esbirros de Castro en Venezuela? ¿Y de qué forma están reprimiendo este aluvión de libertad? Bueno, los esbirros de Castro son precisamente los principales matadores, es decir, cuando usted ve que entran a un barrio y disparan directamente por la ventana a las casas, pues eso definitivamente, esos son los esbirros castristas que están actuando en Venezuela, muchas veces uniformados y confundidos entre la policía venezolana, como están entre los soldados venezolanos, porque la gran tristeza aquí es que una de las fuerzas armadas con mayor brillo que hubo en el continente, porque era la fuerza armada, de la democracia más sana y saludable del continente, se arrodilló ante el dinero fácil, se arrodilló ante el narcotráfico, y ahora aquello es una mezcolanza de asesinos, delincuentes, nunca antes había tenido las altas esperas del gobierno, y bien es cierto que muchos gobiernos provocan hacerle prontuario a unos cuantos, aquí todos tienen prontuario, ya lo tenían, pero prontuario además como asesino, por ejemplo, y en la parte militar, bueno, aquí voltearon la hoja, subieron, por eso es que usted los ve que todos son mayores de edad, gordos, porque son todos retardados, hombres que ya tenían años en su casa, retirados, les volvieron a poner el uniforme, se lo cambiaron por un ascenso, le empezaron a pegar las chapitas de Coca-Cola en el pecho, que les encanta a ellos, y conformaron esta payasada que quieren ellos que se reconozca como un alto mando. Don Orlando, una última pregunta, si Maduro cumple lo que dijo de expulsar al cuerpo diplomático de Estados Unidos, ¿cuánto tiempo tardaría, y el cuerpo diplomático no se marchara de la embajada y la asaltara, ¿cuánto tiempo duraría el gobierno de Maduro? Bueno, yo le comentaba ayer a unos colegas que, bueno, ya hoy salió, por supuesto, el personal, lo que son los civiles, familias, los locales, ya fueron de salud, se fueron voluntariamente, los escoltaron a la embajada, pero yo le comentaba ayer a alguien que si, ojalá Maduro tuviera el atrevimiento que intentara un asalto a la embajada mexicana, porque yo le decía, mira, estos aviones que están en la Florida, aunque yo sé que están también en Colombia y en las Islas del Caribe, pero supongamos que vienen de la Florida, en tres minutos están en Caracas, tres minutos, porque si se pasan diez segundos llegan a Brasil. Don Orlando, un placer hablar con usted y decirle que el presidente que tenemos en España, que lógicamente es un presidente que no representa a los españoles, que está en el gobierno gracias al partido franquicia de Maduro, y que por lo tanto no representa a la madre patria, que sepa que todos los españoles de buena fe están con la República hermana y que queremos que llegue esa libertad y que se acabe con esa peste llamada comunismo. Muchísimas gracias a todos ustedes y además me permito hablar en nombre de mis paisanos y darle las gracias de todo corazón al pueblo español, a la representación española ante el panadeste europeo, a las cortes, a todo aquel español que de verdad se ha puesto al lado de nosotros en esta lucha y lamentamos mucho que con el dinero nuestro del narcotráfico de Venezuela se haya hecho tanto daño a la vida democrática de España. Pues un fuerte saludo, don Orlando, y nos vemos en Miami. Eso, espero que sea pronto, si ya no estoy en Venezuela. O mejor nos vemos en Caracas, si le dejan a usted pasar. Vale, esa me gusta más, esa me gusta más. Pues nos vemos en Venezuela y bueno, ahí ya celebaremos por todo alto que se ha acabado con este satrapado una vez por todas. Claro que sí, claro que sí, queda muy poco. Un fuerte abrazo, don Orlando, y continuamos.